El hit de los Reels de las redes sociales de Boca, ¿cómo dice la canción? Este tema va dedicado para toda la gente de Boca. Mientras tanto mostramos un poquito cómo está armado el picnic. La Zappi ya no quedó nada, solamente los tronquitos también se hidrataron muy bien. Y esta canción que fue el hit, cantame un poquito Gastón, ¿cómo dice? Dice así. Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Con las gafas, ¿eh? Que está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Un caraduro hermoso. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, saltando, con que nos dan los trapos, dejamos el alma. ¿A dónde? En las 12. La gente de Boca te ama, ¿eh? Decide lo que quieras. Yo también, gracias por el cariño que me brindan siempre. No, felicitaciones. Gracias. Acá el Pola Aranda también campeón, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. A comer algo.